50.000 viviendas es el propósito en el quinquenio del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hasta ahora, porque está la creación de este ministerio próximamente, para este periodo de gobierno. Pero también es verdad que hay un escenario de retracción económica y vamos a ver entonces hasta dónde pueden llegar los objetivos y cómo los pueden alcanzar. Y estamos con el subsecretario de Vivienda, Tabaré Jaque, en brucho, buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día. Una forma de decir, uno siempre tiene que saludar positivamente, pero después de ver estas noticias, es bravo decir buen día. Sí, bueno, y mucho para atender y sobre todo viviendas de las personas en situación de calle, un poco lo que estábamos hablando. El derecho a la vivienda, claro, justamente. El derecho a una vivienda digna. En eso yo quiero aclararte que el objetivo del ministerio es tratar de acercarse al déficit habitacional que hay en el país, que son 60.000, 70.000 viviendas, lo cual no significa que el ministerio las vaya a hacer. La intención nuestra es que la complementación privados, sociedad y Estado, de alguna manera, logre acercarse a ese déficit que hay hoy, sin contar lo que va a crecer en este quinqueño. Entonces, el Estado tiene muchas políticas, hay que tratar de coordinarlas y de orientarlas en la complementación, tanto de los recursos que tiene el Estado, como también lo que es la actividad privada. El artículo lo dice específicamente, promover la intervención de los privados en la construcción de vivienda. Y en este sentido, el gobierno arrancó, se acuerdan, con una modificación del decreto de promoción de viviendas sociales. Después el ministerio hizo una reglamentación de ese decreto lo más abierta y extensa posible para generar eso, orientada no solo al derecho a la vivienda, sino también a tratar de que la construcción sea un motorcito de recuperación económica. Y bueno, después estamos trabajando en lo que tiene que ver con un fedeicomiso para que los recursos que tiene el Estado dispuesto a destinar, que en el quinqueño van a ser unos 1.300 millones de dólares, se pueda armar con parte de ese Fondo Nacional de Vivienda, ese fedeicomiso, donde activen, donde participen también los sectores privados y fundamentalmente las AFAP y los fondos de inversión, y la inversión del Estado sea una palanca que multiplique esa inversión. Cuando en una de las reuniones que tuvimos con el presidente de la calle nos habló de las restricciones, nos dijo a todos los integrantes del gobierno cuáles eran las pautas, cuál era el techo, y lo que nos pidió fue imaginación e innovación. Y bueno, en eso estamos tratando de imaginar, de innovar y de ver otras cosas que de repente en otros sectores funcionaron, ver cómo se puede hacer funcionar para la construcción de viviendas. Me quedé un capítulo antes, y es en el número, ¿no? Más allá de que sean 50, 60, 70. ¿Por qué se habla de un déficit de esa cantidad de viviendas en un país donde mucha gente dice, pero hay tantas casas, viviendas libres, vacías? Sí, edificios enteros, abandonados. ¿Cómo se llega a ese número? Para aquel que entiende menos del tema. Y se llega con ese número principalmente con, primero, vamos a arrancar con los sectores más vulnerables, que creo que hoy estamos hablando de unos 600 asentamientos, y donde, bueno, ahí deben estar en el entorno las 230, 240 mil personas viviendo en asentamientos, capaz que un poco más, y ahí nomás ya saca ese número, cuatro personas por habitación. Estos números los ha manejado muy bien la Cámara de la Construcción también, que lo ha trabajado más en forma científica, pero para que tengas un poco claro de arrancando solo por ahí. Y yo creo que también eso es un tema, yo miraba el informe que decían ustedes, y creo que nos interpela como sociedad lo que sucedió en el Mides y esta realidad también de los 600 asentamientos. Si uno mira desde que empezaron los gobiernos democráticos hasta ahora, el aumento de los asentamientos ha sido tremendo. Yo diría que por cada asentamiento que se regulariza, en todos los periodos de gobierno, ¿no? O sea, yo acá no, tuvo el Partido Colorado, estuvo el Frente, hoy está una coalición del Partido Nacional, tuvo el Partido Nacional también en su momento. Se han gastado centenares de millones de dólares y no llegamos a miles. Y el tema empeora. O sea, algo, yo creo que algo estamos haciendo mal como sociedad. Y yo creo que hay que hacer una política donde, lo vemos como sucedió ahora con el COVID, ¿no es verdad? Cuando todo el Estado se pone en una dirección, mal o bien, pero logra contener la situación. Porque el Estado uruguayo tiene una llegada a todo el país y tiene una institucionalidad fuerte en comparación. O sea, que falta voluntad política. Yo te diría que falta tener una visión holística del problema, una visión más de todos los sectores. Y la verdad que creo que voluntad política, no. Yo creo que lo que falta a veces, y esta es una opinión personal mía, es buscar más los puntos de acuerdo y no los que estamos en desacuerdo. Yo creo que acá hay un debe. A mí me interpela ver dos muertos de frío en Uruguay. Yo en Estados Unidos lo entiendo, yo que sé, en Canadá, que nieva, pero en Uruguay. El déficit habitacional este también nos interpela. Nosotros hemos sido parte del gobierno, nos ha tocado momentos difíciles, nos tocó la crisis del 2002, ahora nos toca la pandemia. Pero uno se siente responsable de esas cosas y creo que como integrante menor, pero integrante de un sector político y de una sociedad como Uruguayo, a mí me interpela, sinceramente. Hemos gastado centenares de millones de dólares en todos los programas, plan de mejoramiento de barrios, plan juntos, plan de relocalizaciones. Yo no digo que no se haya hecho nada. Lo que digo es que por cada asentamiento que mejoramos crecen. Entonces, algo tenemos que cambiar y bueno, en eso se está trabajando para ver si logramos construir esos puentes con otros sectores políticos, con otros actores de la sociedad, para que los recursos que gaste el Estado sean lo más eficientes posible y ver si por lo menos podemos achicar la diferencia. Entre esos actores de la sociedad, hay algunos que señalan que falta trabajo en el territorio del Estado, es decir, escuchar la voz de la propia gente que vive en los asentamientos para entender cuáles son los problemas y las soluciones que necesitan. Esa parte de lo que ha sido el trabajo central de techo, por ejemplo, en los últimos dos años respecto al censo que hicieron de los asentamientos y a lo que de allí surge de las propias experiencias de los referentes barriales. Yo estaba mirando recién los datos para arrancar y antes contestarte. El Ministerio, los datos oficiales son 615, Techos, que tiene otra metodología de números, habla de 650, 660. A ver, la diferencia no hace al caso, pero para que a veces... ¿De vuelta un censo post pandemia? Probablemente, no, no, probablemente esos números aumenten año a año si no aumentan mes a mes. Y yo creo que sí, que falta trabajo de territorio y falta... Para mí falta mirarnos un poquito al espejo. La sociedad uruguaya somos, entre los cuales me incluyo, somos un poquito hipócritas. Y creo que... ¿En qué sentido con respecto a esto? Y en el sentido de que hablamos mucho de la fraternidad o de la solidaridad o de un montón de valores, pero cuando llegan los momentos para los sectores más débiles, tal vez no logramos articular puntos de encuentro. ¿Nos ponemos solidarios en la coyuntura como ahora en la pandemia, pero en lo estructural no lo somos? ¿En cómo gastamos, por ejemplo? La verdad que creo que cuando nos... Yo interpelo al sector político, el cual interpelo. Creo que cuando nos miramos al espejo nos vemos mejor de lo que somos. Y en estos temas puntuales es donde... A ver, la realidad no rompe los ojos. O sea, yo vuelvo a repetir, creo en la buena voluntad de la gran mayoría, gente jodida y en todos lados. Pero la gran mayoría de la gente que trabaja en la actividad política, no importa su ideología, tiene intenciones de que las cosas funcionen mejor. Si hemos tenido un traspaso de los diferentes partidos en el poder y esta problemática no la hemos solucionado, bueno, yo creo que es un tema de la sociedad. No es un tema solo de los partidos políticos o de quien gobierna en ese momento. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Y sí, como dice Techo, probablemente sea escuchando a las personas que están ahí, buscando ejemplos en otras partes del mundo que han sido exitosos y adaptarlos a la realidad del Uruguay. ¿El plan Juntos continúa? Sí, el plan Juntos continúa y que tal vez haya que... Tal vez no, hay que mejorarlo. El plan Juntos en el último año tuvo 17 millones de dólares de presupuesto anual, de los cuales 9 se fueron en sueldos. Entonces, yo creo que ahí está otro de los problemas que tiene el Uruguay. Uno mira la fortuna que a veces viene de cooperación internacional, pero después cuando uno ve, o los dineros que gasta el Estado, pero cuando uno ve lo efectivo que llega a la persona que es el destinatario final, en el camino se queda mucho. Yo creo que ahí hay grasa para cortar. Estuve hace poco en Santa Catalina y recorrí esa nueva ocupación, el asentamiento. Son cientos y cientos de personas que se han instalado en casas de casuchas, de madera, muy precarias. Cuando uno habla con ellos dicen, bueno, yo no puedo pagar una pensión con el sueldo que tengo, si yo pago una pensión se me va... O la calidad de vida, incluso acá, que es mejor que en una pensión, también te dicen eso, ese tipo de razonamientos. Sin embargo, hay un fiscal que cree que eso está instigado por el narcotráfico, o sea, que esa ocupación fue fogoneada por alguien vinculado al narco. Entonces me quedo pensando, ¿esa ausencia del Estado o esa desinteligencia del Estado puede ser suplida ante gente que tiene necesidades que no logra satisfacer por el crimen organizado? Yo desearía que no, pero puede ser, no lo descarto. Creo que hay un montón de... nosotros tenemos muchas veces leyes, un exceso de leyes que son del primer mundo, que de repente en un concurso pueden ganar la excelencia, pero después la aplicación no es real. Concretamente, y puede ser discutido esto, la ley de ordenamiento territorial. O sea, la ocupación es un fraccionamiento par se, por los hechos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una mirada tan institucional de cómo tienen que ser las cosas, que después la realidad es mucho más rica que la imaginación del legislador o del gobernante. Y es mucho más dura, rica y más dura. Entonces, nosotros sentimos que, claro, ahora para hacer un fraccionamiento nuevo le exigís todos los servicios. Y al exigirle todos los servicios, eso termina en el precio final. Y muchas veces los barrios de las Piedras, por ejemplo, que crecieron con fraccionamientos de hace 40 a 50 años, Toledo, Barro Blanco, yo qué sé. Hablo de canelones porque es un poquito la realidad que uno más conoce. Que obviamente fueron fraccionamientos muy complicados porque no se pensaron que iba a pasar dentro de 40 o 50 años. Pero la gente con los pesitos iba pudiendo comprar el terreno. Después venían los servicios atrás. Entonces, a lo que voy es, creo que tenemos que ser sinceros o tratar de ser lo más sinceros posible. Es importante a veces la participación de la academia o tomar ejemplos en otras partes del mundo cómo hay que hacer todo el ordenamiento territorial o qué es el fraccionamiento. Sí, porque si la gente no puede pagar una pensión, menos va a poder comprar un terreno. Entonces, esa es la realidad sobre la que tenemos que trabajar. Me parece a mí más que la excelencia. En esa tensión entre la realidad y la excelencia es donde nosotros creo que tenemos que salir de acá y arrimarnos más a la realidad cotidiana de la gente. Y en este caso concreto que tú hablabas, que creo que ahí se mezcla de todo un poco. El tiempo dirá, pero creo que sí, que puede haber algo de lo que plantea el fiscal. Creo que también. Pero hay una masa crítica de necesidad. O sea, como decís tú, si el Estado no está... Y creo que también, mirá, y te tiro un tema cerrado. Yo creo que todos nos hemos equivocado. Yo creo que el Estado empezó a perder fuerza cuando decidimos que las hinchadas en el estadio fueran separadas. A partir de ahí el Estado ha ido perdiendo fuerza. ¿Cómo en un estadio no podemos estar gente que tenemos diferentes partidos de fútbol, cuadros de fútbol? Y bueno, primero nos ganaron los violentos, después fuimos cediendo pequeños espacios, por esa cuadra no pase, porque hay una poca pasta base. La denuncia van, cuando van está cerrada. Entonces creo que el Estado tiene presencia en todos lados, pero a veces no ejecuta los poderes o los mandatos que le da la ley. Creo que por eso mismo, porque tenemos unas leyes que a veces son tan excelentes que después no van, condicen con la realidad. Jiménez Raich decía eso. A mí fue una de las cosas que me impactó en mi época del legislador cuando leí esa frase, de que la realidad siempre es más rica que la imaginación del legislador, que las leyes tienen que ser un marco donde después la realidad se adapte. O sea, esa ley tiene que adaptarse de alguna manera al terreno. Y en eso es lo que planteamos nosotros en los cambios que probablemente vayan el año que viene en la ley de ordenamiento territorial, trabajar con los diferentes actores, para que justamente el marco de ordenamiento territorial y de toda la parte de fraccionamientos sea desde el punto de vista marcado por el Ministerio, pero después tenga una visión más local, que el alcalde, que el intendente, pueda tener un margen de maniobra mayor que el que tiene hoy. Tabareja, Kembruch, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando con la nueva presidenta del Banco Hipotecario, con Casilda Echevarría.